A diferencia de las tortugas terrestres, éstas no pueden esconderse dentro del caparazón. Ah, ¿no? No, ellas siempre están así, no se pueden mantener. Va a tardar segundos nada más aquí, son muy rápidas en el agua. Se va a ir muy rápido. Se va a ir muy rápido. Se va a ir muy rápido. Sí. En la playa Bacocho se encuentra un campamento tortuguero que diariamente recibe sus turistas para liberar tortugas a las 5 pm. Y así apoyar a esta causa. El costo de esta actividad varía según la temporada, pero es esencial para que siga labrando este campamento, ya que ese recurso se usa para continuar con esta noble causa. Doscientos de tortugas golfinas son liberadas al mar para que después de 10 años aproximadamente regresen a esta misma playa. Es impresionante el sentido de orientación que tienen para hacer esto posible. Siempre debes de tener la tortuga en la jica en la que te la entregan, ya que si la quieres tocar o tenerla en la mano, la puedes lastimar. Evita que suceda esto, por favor. Estas actividades te deben de concientizar sobre el cuidado y protección del medio ambiente. Tu aportación es muy importante en estos tiempos, así que tú puedes disfrutar tus vacaciones y apoyar la ecología. Tu aportación es muy importante en estos tiempos, así que tú puedes disfrutar tus vacaciones y apoyar la ecología. Las tortugas marinas que se encuentran en Puerto Escondido son especies en peligro de extinción y lamentablemente esto es provocado por ti. Así es, por ti. Cada vez que tiras basura irresponsablemente, porque ellas confunden el plástico con su alimento y al ingerirlo inevitablemente mueren. Y no solo las tortugas, sino toda la vida marina. Pero tú, como turista, puedes apoyar mediante actividades de conservación y así lograr que se reproduzcan y conservar esta especie durante mucho tiempo. Puedes visitar las tortugas de gran tamaño saliendo desde la playa Puerto Angelito por medio de una lancha que te llevarán a conocer las playas de Puerto. Y mar adentro, interactuar con una tortuga que es atrapada por chicos de gran valentía y destreza. Así podrás conocerlas más de cerca. Después de interactuar con ellas, son regresadas nuevamente al mar. Te recomiendo esta actividad que te dejará muy entusiasmado. Por ello, nos hemos dado a la tarea de apoyar al medio ambiente y a nuestros artesanos a la vez. Poniendo a tu disposición estas hermosas bolsas elaboradas por ellos. Desde el estado de Guerrero, los artesanos las elaboran poniéndolas a tu alcance a través de nosotros. Y puedas hacer tus compras sin dañar el medio ambiente como lo has venido haciendo. Apúrate a conseguirlas en nuestra tienda en línea. El link lo encontrarás en la descripción del video. ¡Gracias! 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 Pero recuerda que es muy importante siempre llevarte tu basura de las playas y dejarlas limpias como están. ¡Gracias! 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 A nuestro canal.